hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal pues hoy había salido a entrenar y en la rueda empecé a sentir como una montañita pues así como que saltaba y si efectivamente era un vidrio que lo tenía acá y pues bueno me pinché me tocó despincharme con esta pues esta tiene esta bombita tiene para los dos tipos de bomba que es presta y yo no sé qué es que se llama bueno y pues no sé no sé yo le pongo esta que me dio máximo como 40 y estas ciclas de ruta necesitan pues algunos 120 a mí me gusta ponerle 110 y no sé vamos a medirle cuánto fue cuál es la capacidad de mentalidad y hasta que pensé que le iba a romper tengo en un segundo listo ya lo conecte aquí se refresca la primera vez que un ley así como 40 40 dólares de pc tiene casi 3 pero ahora sí vamos a enflarla vamos a ver cómo va subiendo la presión en 60 y lo dejo en 110 aquí le tengo este límite de 120 y bueno en 60 aquí está nuestro y cerramos bueno el caso es que pues esta bombita si no me va a tocar cambiarla solo como para salir de emergencia igual pues yo siempre llevo un repuesto que fue lo que pues no pude entrenar hoy muy bien pero no pues me gustó que me despinché rápido bueno como 4 o 5 minutos nada más que me demoré le quité solo una coraza por este lado le saqué la bomba volví a meterse sin sacar toda la llanta la empleé un poquito acomodé que no hubieran pues grumos o pues grumos no sino como como el que la llanta no es completamente redonda en montañitas podría decir y ya no sin inflando sino que no eso solo me dio como 40 me va a tocar como comprarme otra y bueno eso es gracias 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 por ver el video.